Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de información en estos servicios informativos de RTVE Mogán. Ya están preparadas las noticias de hoy lunes 6 de mayo de 2024. Se las presentamos a continuación. Comenzamos. Abre ya el plazo de matriculación de las escuelas artísticas de Mogán hasta el próximo 24 de mayo. Aquellas personas que deseen renovar su matrícula o inscribirse en una nueva modalidad tendrán tiempo de hacerlo. Las personas interesadas tienen a su disposición una amplia oferta de asignaturas correspondientes a las modalidades de canto, danza, música y teatro que pueden consultar en la página web de las escuelas artísticas de Mogán. También a través de esta plataforma es posible la renovación de matrículas. Para inscribirse es necesario rellenar el formulario alojado en la web de las escuelas artísticas de Mogán www.eeaa.mogansc.es. Del mismo modo es posible descargar el formulario desde este enlace para las personas que prefieran realizar la renovación de forma presencial en las dos sedes de las escuelas artísticas del municipio. Para ampliar información es posible contactar de lunes a jueves entre las cuatro de la tarde y nueve de la noche llamando al 928 56 85 81 en las sedes de las escuelas artísticas de Arguineguín o bien al 928 15 88 07 en el caso de la sede del casco de Mogán. Recuerden, el plazo estará abierto hasta el próximo 24 de mayo. Atención agricultores del municipio porque en el día de hoy el ayuntamiento arranca la séptima campaña contra la mosca de la fruta en nuestro municipio. Pueden ya solicitar las distintas subvenciones para adquirir nuevos mosqueros y cebos en contra de este insecto. Desde hoy 6 de mayo al viernes día 17 del mismo mes los agricultores del municipio podrán solicitar la subvención de mosqueros y cebos atrayentes para combatir la plaga de la mosca de la fruta. Se trata de la séptima campaña que el ayuntamiento de Mogán pone en marcha para impedir posibles pérdidas en producción y en calidad de los cultivos. Con esta subvención se repartirá un mosquero por cada cinco árboles de especies sensibles a esta plaga llegando a un máximo de 20 por cada agricultor o finca hasta fin de existencias. En 2023 fueron beneficiados 107 pequeños agricultores entre los que se distribuyeron 1.720 mosqueros que repercutieron en unos 9.000 árboles como mangos, cítricos, frutales de hueso y pepita, guayaberos, higueras y parras. La solicitud debe ser realizada por titulares de una explotación agrícola en el municipio por sede electrónica, en el registro general del ayuntamiento de Mogán o en las oficinas municipales de Arguineguín. Es imprescindible contar con cita previa para acudir a ambos lugares. Esta se puede solicitar en la web www.mogan.es. Para más información o asesoramiento es posible contactar con la Concejalía de Desarrollo Rural llamando al teléfono 928-15-88-00 y marcando la extensión 1126. Desde la Concejalía de Desarrollo Rural volvemos con otra campaña de ayuda a los agricultores del municipio, en este caso es la mosca de árboles frutales. Se inicia el lunes y estará disponible el plazo de inscripción hasta el día 17. Cualquier ciudadano del municipio de Mogán que quiera acoger esa ayuda puede hacerlo por los medios de la sede electrónica del ayuntamiento o por la oficina de atención a los ciudadanos. Con este tipo de campaña seguimos apoyando a los agricultores e intentando que los cultivos mejoren y que tengan mayor productividad, en este caso a los árboles frutales como puede ser mango, limonero o naranjero. Y en cuanto a cultura les ofrecemos el plan casi perfecto. Anímense a conocer la nueva exposición que está ya exhibida en Playa de Mogán, la exposición de Leandro Falcone. Afincado en Mogán, Leandro Falcone es un artista argentino que cuenta con varias obras que desde el pasado 1 de mayo están expuestas en el Club Social Los Marineros, situado en Playa de Mogán. La concejal de presidencia, Tania Alonso, ha visitado esta mañana la exhibición y ha invitado a todos los vecinos a que se acerquen a conocer el talento de Falcone, reflejado en una selección de sus últimas creaciones con las que se presenta en nuestro municipio. La exposición se podrá visitar de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Club Social Los Marineros en Playa de Mogán hasta el próximo 15 de mayo. Estamos en la exposición de Leandro Falcone, ha sido una iniciativa de él donde nos ha llamado al Ayuntamiento a ver si podíamos colaborar porque quería exponer todos los cuadros que lleva realizando durante ya muchos años. Acabo de decir con él y tiene razón, él es de Argentina pero lleva 20 años aquí, es más moganero que argentino, dicho por él mismo y lo que buscamos de alguna manera es invitar a la población en una exposición de estas características a que acude aquí al Club Los Marineros en Playa de Mogán en horario de 9 a 2 que estará la exposición expuesta hasta el próximo día 15 de mayo e invitarles a que se animen y vengan a disfrutar del arte, en este caso de manos de Leandro Falcone, que además ha participado en los estámenes de pintura rápida que se han realizado en ediciones pasadas, llegando a ganar también un segundo premio. Así que encantado de poder acoger su exposición en el municipio e invitar a todo el mundo a que participe y venga a visualizarla. Una exposición de cuadros contemporáneos, de mi mano, de los últimos dos años. La inspiración es muy personal, cada cuadro tiene su momento, tiene su proceso, tiene su etapa de creación pero por lo general predomina mucho el color, el color vivo y a su vez la desolación, un poco la tristeza. Hace como una guerra entre estas dos cosas, entre el color vivo y la desolación. Hace 20 años que vivo aquí siempre en Playa de Mogán, soy cocinero y también artista plástico. Vengo de mi país, que hice de Argentina, que estudié bellas artes y en los tiempos libres, obviamente compagino la actividad, trabajo en la cocina y en mis tiempos libres y cuando se puede sigo pintando. Y conocemos la previsión del tiempo que en cuanto a ella hay que decir que todavía quedan algunos resquicios de esa leve cálima que estos días nos ha acompañado, pero que afortunadamente tiende a ir desapareciendo en las próximas horas. El calor, eso sí, persiste bastante. Comenzamos con el archipiélago canario, como siempre, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife donde en esta ocasión las nubes vuelven a cobrar especial protagonismo. Bastantes nubes y claros, pero sí es cierto que en alguna que otra isla las nubes altas serán las principales protagonistas. Especialmente en La Palma, La Gomera y El Hierro y en el noroeste de Tenerife. Habrá bastante viento del noroeste, por lo tanto esas nubes irán llegando paulatinamente y coparán toda la actualidad en el día de mañana, registrando temperaturas bastante bajas, sobre todo a primera hora del día. En cuanto a la provincia de Las Palmas, pues la situación parece parecida, pero sí es cierto que vamos a notar algo más el calor. En este caso las temperaturas van a bajar un poquito, pero apenas se notará, especialmente en la zona norte y centro de la isla de Gran Canaria y en el norte de Fuerteventura. Lanzarote registrará también bastante nubosidad, vientos del este y también tener mucho cuidado con las zonas costeras en el sur de Fuerteventura porque los vientos podrían hacer que algún que otro fenómeno se desate a orillas del Atlántico. En cuanto a la isla de Gran Canaria, pues los nubes y claros también predominarán. También, como les decía antes, en la zona centro y noroeste de la isla, pues los vientos estarán bastante intensos, sobre todo a la última hora del día de mañana, aunque las nubes serán también las principales protagonistas. Las temperaturas se mantendrán, pero posiblemente a lo largo de la tarde de mañana es cuando bajen más considerablemente y de manera drástica. En el resto de la isla, pocos cambios y sin nada a destacar, únicamente en el sur y suroeste, donde las nubes van a restar. Protagonismo al sol que estamos acostumbrados en estos días. Y en nuestro municipio de Mogán, atención, porque sí vamos a notar bastante el calor. Fíjense, las temperaturas están en 30 grados de máxima y 18 de mínima. Aunque amaneceremos con aproximadamente 19 grados de temperatura, y nos mantendremos entre los 23 y 24, en la primera y segunda jornada del día, sí es cierto que vamos a notar bastante el calor en las horas centrales, ya que en nuestro caso, pues el viento no va a hacer que se apalien esos efectos. En cuanto a la zona más interior del municipio, notarán algo más el fresquito, alguna que otra nube alta, pero sin casi importancia. Y esta ha sido toda la actualidad con la que arrancamos la semana en el municipio de Mogán. Como siempre, esperarles mañana a la misma hora, no solo en nuestros servicios informativos en televisión, sino también en radio. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Hasta mañana, sean felices. ¡Gracias!